¿Tienes problema con el sueño? No te puedes dormir bien y cuando amanece, amaneces todo estropeado como si te fueras ido para tremenda rumba toda la noche, ¿verdad? No logras conseguir ese sueño profundo que tanto necesitamos para nuestra vida. Pues quédate en este video que te voy a enseñar cómo dormir profundamente y cómo despertar con mucha energía para comenzar tu gran actividad diaria. ¡Sin más preámbulos! ¡Comencemos! Hola, soy Willy Aldeeme y quiero compartirte cómo yo he logrado conseguir ese gran sueño todas las noches y despertar con una gran energía para comenzar mi día. Esta información que te voy a dar viene de una gran investigación que hice porque yo tenía esos mismos problemas. En los grandes portales de medicina dan unos grandes consejos de cómo poder dormir profundamente y yo los adopté. Antes que todo te quiero informar que una persona que no duerme bien, ese es el mismo reflejo que tendrán al día siguiente. Por eso es tan importante dormir bien, es la gasolina del cuerpo. Así que si tienes estos problemas, entiendo que debes estar siempre muy débil, te duele la cabeza, no tienes grandes ideas, en el trabajo te sientes frustrado y puede ser que sea el problema de que nada te salga bien. Ok, vamos a comenzar cómo dormir y después vamos a despertar con gran energía. Entonces, lo primero que tienes que hacer es evitar las comidas con gran peso, las grandes comidas que te dejan súper abombados. Está comprobado científicamente que el ser humano tiene que comer 3 horas antes de dormir para tener una digestión adecuada y por supuesto comer ligeramente. La otra es la cafeína. Evitar la cafeína en la tarde-noche. Está comprobado científicamente que el ser humano tiene que dejar de tomar cafeína 8 horas antes de dormir. La otra es, para dormir muy sabroso, es tener la habitación totalmente a oscuras. También está comprobado que la hormona que regula el sueño aumenta con la oscuridad. O sea, tu habitación está bien oscurita a la hora de dormir y aumentará las ganas de tener un sueño profundo. Esta que viene es algo que nos afecta a todo y es controlar las preocupaciones. Las preocupaciones nos tienen aquí todo el día, pero más cuando uno va a dormir. Cuando uno va a dormir, hace un resumen de todo lo que has hecho en todo el día y con todos los problemas que debes de tener. Entonces, lo he dicho en algunos de mis otros videos. Tratar de bloquear esa parte de la preocupación y dedicarte a echar gasolina a tu cuerpo. Así que deja de preocuparte por la noche y dedícate a descansar. Y esta que le voy a decir da muchísimo sueño y está comprobado científicamente. Leer todas las noches antes de dormir da muchísimo sueño. Además, nutres tu cerebro. Así que es recomendable que busques un libro no a lo digital. Hazlo a la vieja escuela. Un libro que se vuela, un libro de papel, un libro que puedas leer tranquilamente hasta que te empiece a dar sueño. Lo cierras, apagas la luz y empieza tu merecido descanso. Después que ya tengas ese sueño profundo, rico, es hora de despertar con mucha energía. Y en estos tips que te voy a dar me funcionan a mí perfectamente. Lo hago todos los días. Bueno, mentira, los domingos no lo hago. No, 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 no. Los domingos sí me despierto un poco más tarde y hago de la mía. Imagínense que ya está sonando el despertador. ¿Y qué es lo primero que haces? Apagarlo. Pero para dormir 5 minutos o 10 minutos más. O hasta lo programas para que lo apagues y después suene 5 o 10 minutos más. Pues ese es un gran error. El problema con el despertador es que cada vez que lo escuchamos se aumenta el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Además, dormir 5 o 10 minutos no te trae nada bueno. Al contrario, te hace despertar con más sensación de cansancio. Así que suena el despertador y a despertarse, amigo. Y después de despertarte, te sientas, te paras, te destiras. Prendes la luz fuerte y abres las ventanas para que tú le transmitas a tu cerebro que ya es hora de la acción. Después de eso es muy, muy necesario que actives el cuerpo por dentro. Y para eso, es recomendable tomarte un vaso de agua. Recuerda que por las noches sudamos muchísimo. Y es recomendable que hidrates otra vez el cuerpo. Y al estar tomando agua, se está activando todo tu cuerpo. Una de las cosas que hago yo también es hacerme mi rutina diaria de ejercicio. Y si no tienes máquinas, no tienes nada de eso, simplemente con una pequeña rutina de ejercicio en el salón de tu casa, no importa de 5 minutos, te ayudará muchísimo a activar tu cuerpo. Después de todo eso, te das un rico baño. Según las investigaciones, dicen que es recomendable echarse un baño con agua fría. Pero estamos claro que si en tu país hace muchísimo frío, mejor calentita. Después, te tomas un café o un té verde o lo que te agrade para comenzar el día. Ahí sí puedes tomar cafeína, no hay ningún problema. Al contrario, eso te llena de un poco más de energía. Es cuestión de gusto. Pero es para comenzar el día. Y después de eso, es hora de salir a trabajar o hacer tus actividades diariamente. Pero lo más importante es mentalizarte de que el día saldrá como tú quieres. Es lo más importante. Porque si tú sales con, bueno, voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer esto. No, 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 no. Vamos con esa gran energía, con esa gran mente positiva para que todo salga bien. Por lo menos yo lo hago así y de verdad trato de no angustiarme tanto. Trato de llevar mi vida un poco más relajada. Siempre estoy positivo, haciendo mi rutina. Es como yo lo trabajo. Así que quiero que tú lo hagas para que tengas una vida mucho mejor y estés más tranquilo. Y disfrutes, disfrutes más. Porque al estar vivo es un beneficio. No es solamente los trabajos. No es solamente el dinero. No, no. Es la familia. Es el vivir. Es el respirar. Es el disfrutar este beneficio que Dios nos dio. Que es estar vivo y vivir esta gran experiencia que es la vida. Así que espero que te haya gustado este video. Recuerda por favor suscribirte. Dale like. Que eso me ayuda para que YouTube empiece a regar este video por todos lados. Así que te espero en el próximo video. Hasta otra oportunidad.